Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien Como podrán imaginar, hace las épocas festivas, el otoño y la Navidad Ya están aquí, es inminente su llegada Vienen muchos nuevos productos de las marcas de maquillaje Sacan muchas colecciones para otoño y sacan muchas colecciones para Navidad Que es cuando la gente está como un poco más suelta, como más generosa con los bolsillos Y el dinero que se gana, y que los bonos que te dan en el trabajo Que puede gastar los maquillajes porque me lo merezco Pero mi amor, ¿cómo examinar todas esas paletas que han salido nuevas? En esta edición solamente traigo paletas porque han salido como 500 paletas nuevas de maquillaje Así que vamos a ver las paletas que van a salir nuevas para Navidad Y que han salido nuevas para esta época, temporada de otoño ¿Cuáles voy a comprar? ¿Cuáles no voy a comprar? ¿Cuáles me interesan? ¿Cuáles no tanto? Vamos a ver Tengo las paletas aquí en mi teléfono celular, así que vamos a ir por orden Vamos a hablar primero de la Ginger Red Spice Palette de Too Faced Es una paleta que está sinceramente, sinceramente hermosa Me encanta el empaque, me encanta la caja en la que viene, me encantan los colores, me llama Evidentemente, creo que se nota bastante con el maquillaje que llevo puesto hoy Esta paleta son mis colores Con el precio de 49 dólares, como casi todas las paletas de Too Faced que vienen en ese empaque como de metal Como la Chocolate Bomb Bomb y la Chocolate Bar, todo eso No les voy a negar que esta paleta sí que me llama la atención, los colores están hermosos, yo sé que yo le daría mucho uso Porque son los colores que yo realmente tiendo a utilizar de manera honesta La paleta ya salió el 16 de septiembre Yo no la compré, única y exclusivamente porque me recuerda muchísimo a la Modern Renaissance de Anastasia Belly Hills Entonces no puedo justificar comprar una paleta que me recuerda tanto a otra paleta O sea, realmente, si me la regalan, yo voy a estar feliz de la vida Si la veo en especial, la voy a comprar Lo único malo es que esto es edición limitada Sería bueno que ellos dejaran esta paleta como parte de su colección fija Que en esta época del año, casi todo lo que sacan es edición limitada Dicen ellos ahora Pero luego, en enero, en febrero o en marzo Dicen, bueno, esta paleta les fue tan bien que decidimos dejarla como lineal fijo Porque vimos que la amaron tanto No me amaron Entonces, bueno, yo no la compré Pero no les voy a negar que si la veo en especial La voy a comprar Porque me gusta mucho Pero como tengo la Modern Renaissance, no puedo justificar la compra Muy bien, Kylie Linder va a sacar una colección completa con su mejor amiga Que se llama Jordyn Jordyn Woods, me parece, sí Y, bueno, dentro de la colección va a haber una paleta Tengo que decirles una cosa La paleta está muy interesante Porque es muy diferente a todos los tonos de otoño Como naranjas, mostaza, marrones bien fuertes Que costumbramos a ver en esta época del año Pero es una paleta distinta Tiene tonos distintos Creo que es una paleta muy original, muy diferente Ahora, ¿eso quiere decir que me llama la atención? No, la paleta no me llama la atención para nada Yo no la compraría porque no me llama No me apetece No me parece una cosa que yo utilizaría Pero tengo que admitir Que está muy original y está bastante diferente de lo que vemos ahora actualmente Salió el 21 de septiembre ya en su página web Natasha Denona Salió con esta paleta que se llama The Safari Palette Es una paleta enorme, como pueden darse cuenta aquí Tiene el módico costo de 129 dólares ¿Ok? Bien, es una paleta totalmente mate Creo que la paleta yo la veo Y es como que, ok, está bonita Pero sinceramente a mí no me llama en lo absoluto Yo estoy loca por probar algo de Natasha Denona Pero no he visto todavía lo primero Que yo diga, wow, wow Porque sí lo quiero tener Pero en caso de que ustedes la quieran probar Está disponible en Sephora actualmente Y en Morphe sacó otra paleta que se llama Boss Mood 35M Boss Mood Entonces, pues lo que yo puedo ver aquí Es como yo lo veo Como yo lo interpreto Es como que ellos quisieran hacer O sea, la manera en que los colores Los estados que pasa una hoja Como la vemos verde Desde el verano Hasta que está como naranja Cobre Rojiza En otoño Pero siento como que estamos viendo Una variación De su paleta colorida ¿Sí me entienden? Es como que estamos viendo Esta paleta Versión otoño Pero es que siento Que son demasiados colores de los mismos Siento que hay demasiados verdes Que se parecen Demasiados naranjas y rojos Que se parecen todos iguales Entiendo los colores Pero no entiendo Los tonos que pusieron Repetidos Una y otra vez Por esa razón Yo No la voy a comprar Ya está disponible en la página de Morphe Pero no es algo que yo vaya a comprar Realmente Esta paleta Que yo creo que Muchos han escuchado de ella Y es la Naked Cherry De Urban Decay O sea, yo siento como que ya se acabó La etapa de Naked Cuando era neutral Sino que ahora van con colores Esta paleta 49 dólares Normalmente como son las paletas De Urban Decay Tiene variaciones De tonos Cereza Dicen ellos La verdad es que la paleta Yo la veo Está bonita Sé que si la tuviera Crearía unos looks hermosos Porque a mí me gustan Las sombras de Urban Decay Realmente me gustan Pero A pesar de que yo la vi Y como que mi yo interno Dijo Abre, tiene que tenerla Tienes que comprarla Porque yo tengo Todas las Naked Absolutamente Todas las que han salido Hasta el día de hoy Yo las tengo Porque las colecciono Pero vi esta paleta Y a pesar de que Mi subconsciente Que está acostumbrado A comprar todas las Naked Que saca Urban Decay O sea, me puse a analizarla Realmente esta vez Yo veo esta paleta Y siento honestamente Que estoy viendo Una versión De colores vivos De la Naked 3 Aquí está la Naked 3 Y aquí está la Naked Chessy No sé si estoy mal Y la Naked 3 A mí me encantó Cuando salió O sea, de verdad Yo creo que es De las Naked Mi favorita Porque me encantó Me encantó Cuando salió Siento realmente Que es una versión Más vibrante De la Naked 3 No me mata para nada Entiendo Si a alguien le gusta Porque la paleta Es bonita Pero es como que ¿Y ahora qué hacemos? Ya está disponible En Sephora Está disponible En la página de Urban Decay Ahora bien Les voy a enseñar una paleta Que es muy, muy, muy Parecida a la Naked Cherry Incluso en el nombre Se parecen Es de la marca KKW O la marca de Kim Kardashian ¿Ok? Y es la paleta Cherry Blossom Como la pueden ver por aquí Es una paleta Extremadamente parecida A la Naked Cherry Pero honestamente Con toda la honestidad Del mundo Con toda la honestidad Que ustedes se merecen Esta paleta Yo contemplé comprarla Todavía la estoy pensando Realmente los tonos Me encantan Me encanta la degradación De los tonos Me encanta Que no estoy viendo 15 veces el mismo color En la paleta completa Porque en la Naked Cherry Creo que estoy viendo Variaciones del mismo color Variaciones muy cercanas Del mismo color Yo creo que esto es como Una paleta Cherry Pero nude Como la versión nude De una paleta Cherry Número uno Yo quiero probar la fórmula De KKW Porque En todos los reviews Que he visto En todos los canales Que he visto Lo que he escuchado Es que La fórmula de sombras De Kim Kardashian Es mucho mejor Que la de Kylie Totalmente honesta Me llama muchísimo la atención Quisiera poder verla En persona Hacerle swatch En persona Porque me parece Que es una paleta Muy linda Y a la que yo le sacaría Bastante provecho Así que bueno No sorprendan Si en algún momento Ven esta paleta En el canal Trae 10 sombras Y el precio Es 45 dólares Ya está disponible En la página De KK Beauty Ahora Evidentemente Esto de Cherry Y colores como rojos Es la moda Para los meses De otoño Para los meses De navidad Así que saquen Todas sus sombras En tonos rojos Cranberry Con brillo Mate Lo que sea Porque es una tendencia Ahora mismo Natasha Denona Se suma a la tendencia Y saca esta paleta Que se llama The Cranberry Palette Son 5 colores Y el costo Es de 48 dólares Les voy a ser honesta Una vez estuve en Sephora Y le hice el swatch A las sombras De 5 colores Las originales No las mini Sino las originales De Natasha Denona Y quedé Anonadada Con la pigmentación La suavidad El brillo Que tienen esas sombras De esa mujer Así que desde que yo pueda Voy a ir a Sephora Y si me parece Que la fórmula Es consistente Con la fórmula De sus otras paletas Porque Natasha Denona Tiene la particularidad De que ella Fluctúa mucho De fórmulas Entre una paleta Y otra A pesar de que sea El mismo formato Es decir Si no es la misma Esta paleta La voy a comprar Porque yo estoy loca Bueno como les dije anteriormente Estoy loca por ver No sé por qué Mi pequeña te va a nariz Ahí voy Pero estoy loca Por una paleta de ella Esta paleta sale en octubre Así que espérenla Durante esos meses Todavía no han dado Una fecha exacta Bien Urban Decay sacó esta paleta Que se llama The Elements Eyeshadow Palette Bajo el precio De 56 dólares Tiene todas estas sombras Que ustedes ven aquí Tiene sombras mate Tiene sombras holográficas Tiene sombras Con mucho brillo Ultra iridescentes Y todo lo demás Honestamente Yo no sé por qué Urban Decay Tiene a hacer unos swatches Horribles Terribles 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 No sé O sea Tiene como la tendencia A sacar esos swatches Así Que a mí no me gustan Para nada Porque yo he visto swatches De esa paleta Que son mucho mejores Que se ven mucho mejor Mira la diferencia Por favor Entre los swatches De Urban Decay Y los swatches De otra persona Que tiene la paleta Entonces es como que ¿Por qué? ¿Por qué te saboteas tú mismo? Sinceramente les digo Desde ahora Desde un punto de vista lógico Y desde un punto de vista práctico A mí no me funciona Tener paletas redondas Ni tener paletas en triángulos Ni tener paletas igualadas Ni una estrella de paleta Ni una piña Como sacó Tarte ¿En otoño? O sea No entiendo ¿Por qué sacaste una piña en otoño? Si estamos en otoño El verano pasó Pero bueno Ahí está otra Otra reseña breve De lo que yo pienso De la paleta de Tarte Y he visto swatches Y videos En que se ve particular la paleta Pero ¿Por qué? Tiene que ser redonda No puedo No puedo Mi problema es que es redonda Honestamente mi problema Es que es redonda La paleta está disponible En la página de Urban Decay Está disponible en Sephora Así que si quieren todo eso Lo pueden conseguir Si no tienen problema Es que es redonda Porque los swatches Están espectaculares Así que adelante Las recomiendo Si tu problema No es que no es redonda Las nuevas paletas De Huda Beauty Se llama Huda Beauty Precious Stone Palettes Una azul Una naranja Como medio terracota Una morada Una verde Y una que realmente Es una paleta cherry Gracias Yo tengo la paleta De Huda Beauty La Smoky Obsessions Mirenla Aquí Yo creo que no he hecho Un look en el canal Con esta paleta Pero si la he utilizado Como se pueden dar cuenta No sé si la pueden ver de aquí Pero en mi Instagram Si le he puesto looks Con esta paleta La fórmula es buenísima Me parece que difumina muy bien Los brillos brillan bastante Creo que está Perfecta Me parece el tamaño Perfecto para una paleta Sobre todo por el precio Son $27 Solamente $27 Por nueve sombras Que están súper bien Me parece que para viajar Está nirido Ahora bien De todas las paletas Que yo veo aquí Yo siento que tengo Variaciones de esas paletas En el vault de Jack Green Healy Excepto la paleta azul Que se llama Sapphire Y la roja Que se llama Ruby Ahora De estas dos paletas ¿Cuál yo quiero comprar? La Ruby Estoy segurísima Que cuando vaya a Sephora Y haga los swatches Mi amor La voy a acabar comprando Porque me encanta La verdad me encantan los colores Son súper vibrantes Y ya la paleta La podrán encontrar En su página web Huda Beauty O en Sephora Bueno Ahora sí es la penúltima paleta Que me han preguntado muchísimo A mi Instagram Que si la voy a comprar Que esto y que lo otro Porque saben que La última colección De Lose of Colors Con Desi y Katie Yo la amé De hecho tengo el iluminador De la colección Ahora mismo puesto Mírenlo aquí Es uno de mis favoritísimos Y la fórmula es excepcional Evidentemente yo compré Parte de la colección Salió hoy Justamente hoy Que es el 24 de septiembre Yo estoy loca Porque me llegué a esta paleta Me encanta Creo que es una paleta Perfecta para viajar Perfecta Yo no necesito más de ahí Así que sí la pedí Espero que me llegue Antes de ir Porque me la quiero llevar conmigo 5 dólares Lo que pasa con esta paleta Es que tiene 10 tonos Sí Pero 5 de esos tonos Son mate Y los otros 5 tonos Son como sus Block Party Eyeshadows Que cuestan 10 dólares cada una Así que Entiendo el precio De la paleta Lo comprendo Porque tiene una fórmula De sombras Que es exclusiva De otras individuales Que tiene dos Of Colors O sea que bueno La comprendo Me encanta La elección de los colores Y es de Desi y Katie Yo las amo Las amo Me parecen tan genuinas Se mantienen alejadas Del drama No les gusta nada de eso Yo no he visto Ni un solo chisme De esas mujeres Nunca en YouTube O sea que me parece Muy bien Que se manejan perfectamente Me gusta ver La amistad de ellas Se ve genuina Así que bueno Si la compré Compré un iluminador Y compré un labial Así que bueno Voy a ver un video Sobre eso Y por último La última paleta Que yo sé que usted Me ha preguntado muchísimo En mi Instagram Que si la voy a comprar Porque han visto Que me he mantenido En silencio Sobre esa paleta Y es la paleta Sultry De Anastasia Beverly Hills Es su paleta De Holiday De las fiestas De este año 2018 Lo que me da Honestamente Me da mucha tristeza Yo esperaba otra cosa De Anastasia Beverly Hills Para la época De las fiestas Ustedes saben Que yo soy amante Empedernida De las paletas De Anastasia Yo nunca había Hecho hoyos En sombras Tan rápido Como lo he hecho En mi Soft Glam Ustedes saben Que es mi paleta Favorita de todos los tiempos Si se me pierde hoy La compro mañana Así que yo estoy Con esa paleta Me encanta Me parece que es una Fórmula espectacular La elección de los colores Está espectacular Pero esta paleta Yo la veo Y es como que Ahora Eso es mi gusto Porque yo no prefiero Los tonos fríos No es que no me gustan Porque evidentemente Compré la Smokey Obsessions Que es tonos fríos totalmente Y la utilizo Y me gusta como que De los looks Pero no los prefiero Realmente todos los prefiero Prefiero tonos así Que son un poquito Más cálidos Creo que me va a mejorar A mí Y creo que le va a mejorar A la mayoría de mis clientas Como que estoy viendo Demasiados colores claritos Demasiados colores claritos Y como que El rojo está ahí Pero no entiendo El propósito De los rojos Quizás como para Equilibrar un poco La paleta Pero es que siento Que está demasiado fría Para tener un rojo ahí Pero yo sé que Normina Que es la hija de Anastasia Que de hecho Es quien crea las paletas Es quien elija los colores Y todo La creatividad de ella Es admirable realmente Porque todas las paletas Son pensadas por ella Imagínense ustedes O sea Y todas sus paletas Son famosas Son best sellers En todas las tiendas O sea que bueno Esta paleta no es para mí Lamentablemente He visto reseñas Muy buenas de la paleta No les voy a mentir Yo he buscado reseñas Para ver Qué tal se ve la paleta En otras personas Todas las reseñas Que he visto Que son buenas Es que la frúmula Es muy buena Sale el 25 de septiembre En su página web De Anastasia Beverly Hills Y luego sale en Sephora Y todo lo demás Online el 9 de octubre Así que bueno Mis amores Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido A ver un poquito más Y de manera más crítica Las paletas que salen Para que sepan Si las compran Si no las compran Si caen en todo el rollo De que es edición limitada Todo eso Espero que les haya caído bien En su cerebrito Y en su bolsillito Déjenme saber Qué piensan De las paletas Que les presenté El día de hoy Así que bueno Muchas gracias por ver este video Espero que te suscribas Para que sigas viendo Más videitos como este Y también que me sigas En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que es la que más utilizo Que está por aquí Para que no te pierdas Mi amor Nada de lo que es por aquí No público Así que nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!